Oiga y justo hablando de variaciones en los mercados, Charlie Saucedo visitó algunos mercados, algunos tianguis de la ciudad y esto fue lo que encontró así los precios. En un recorrido por mercados y tianguis de la ciudad pudimos constatar que los precios de los alimentos de la canasta básica siguen, a decir de las amas de casa, subiendo y subiendo. Ellas prefieren comprar en estos mercados sobre ruedas que en un comercio establecido con la idea de que es más asequible para sus bolsillos. Las amas de casa, como siempre, son quienes tienen bien claro cómo están las cosas en cuestión de compras. Ellas mismas nos comparten si los básicos del hogar suben o bajan. Para arriba, pues no ha bajado mucho. El chayote era el que estaba muy alto, fue el único que bajó, pero pues el chayote casi ni lo comimos. O sea, reciba para arriba. Y es precisamente el chayote uno de los productos favoritos de los zapatillos el que ha bajado notablemente su precio, ya que ahora se puede encontrar desde los 14 pesos cuando semanas anteriores llegó a costar hasta 40 pesos. También esta ama de casa nos comparte que aunque no bajan los precios de los alimentos, la organización puede hacer más llevadera la situación. Pues todo este año ha estado igual altitas y unas verduras suben, otras bajan y así. Pues hay que organizarnos en el gasto familia. El chayote es excelente fuente de fibra, vitamina B2, hierro y potasio, lo que lo hace ideal para perder peso y regular el colesterol y la presión arterial. Para Imagen, Charlie Saucedo.